Hola a todos, saludos. ¿Se acuerdan de José Figueroa Agosto? Tal vez no se acuerdan de él, pero si le digo Junior Cápsula, ¿lo recuerdan? Junior Cápsula está en la libre comunidad desde el año 2020. Desde el 2020 salió a la libre comunidad. Desconocemos si está en República Dominicana o está en Puerto Rico. De hecho, una emisora de allá de la República Dominicana le hizo una interesante entrevista telefónica ayer. Se trata del programa de radio Alofoque que lo entrevistó ayer vía telefónica y Junior Cápsula habló de muchas cosas interesantes que vamos a compartir con ustedes. Acá en Puerto Rico, el periódico El Nuevo Día, está reseñando en su edición digital de hoy que José Figueroa Agosto, conocido como Junior Cápsula, reapareció después de más de una década tras ser sentenciado por narcotráfico y reveló en una entrevista radial allá en República Dominicana que publicará un libro en la que revelará detalles, revelará detalles de figuras de poder que tuvieron que ver o que tuvieron algún vínculo con la organización criminal que él dirigió por años. El licenciado Félix Portes, quien es abogado de la expareja de José Figueroa Agosto, Sobeida Félix, confirmó al periódico El Nuevo Día que el convicto puertorriqueño fue la persona que habló al programa Alofoque que se transmite a través de 99.3 FM y a través de las plataformas digitales como YouTube. En esa entrevista, José Figueroa Agosto, Junior Cápsula, reconoció que fue un delincuente y un narcotraficante que amasó sumas de tanto dinero que en aquel tiempo tuvo todo lo que quería tener. O sea que no le faltaba nada al muchacho en aquella época en que lideraba esa organización criminal que sembraba el terror en el narcotráfico y en los asesinatos y el tráfico de armas y todo lo de la delincuencia que él cometió durante su trayectoria muy poco notoria, muy poco reconocida, pero muy notoria en términos criminales en Puerto Rico y en la República Dominicana, incluyendo otros países del Caribe. En la entrevista, Junior Figueroa Junior Cápsula, José Figueroa Agosto, reconoció que fue un delincuente y un narcotraficante. Después de escaparse, no sé si ustedes recordarán, para allá para el 1999, se escapó de El Oso Blanco, ¿se acuerdan? Se escapó de un escape de película. Allí cumplía una sentencia de 209 años por el asesinato de Arnaldo Martínez, alias Nandia el Gruero. En el 95, se trasladó a la República Dominicana en el 99 y luego de escapar, diez años después, regresó vía marítima a Puerto Rico cuando ya era buscado por las autoridades de varios países. Fue arrestado en San Juan para allá para el mes de julio del 2010, 17 de julio, para ser más específico, por una acusación federal que lo señaló en aquel momento como el líder de la organización de narcotráfico de mayor alcance en toda la región del Caribe. Esa es la notoriedad de este señor. Matizada con una fama de opulencia y con una estrecha relación con la farándula. Se dice que tenía una relación con muchos artistas de Puerto Rico y de República Dominicana y de todos lados. Los expedientes indican que salió de prisión el 6 de agosto del 2019, pero en esa misma entrevista, a través de Alofoque, señaló que completó su condena el 17 de marzo del 2020, pese a que fue la sentencia federal y había sido de 30 años, mientras que a nivel estatal tenía pendiente una condena de 209 años. Acá en Puerto Rico, el Departamento de Justicia confirmó que la sentencia contra Figueroa Agosto fue dada por cumplida a petición del gobierno federal o de las autoridades federales por la cooperación que él brindó a esas autoridades. En la entrevista radial, José Figueroa Agosto, Junior Cápsula, insistió en que no asesinó a Martínez y negó que haya declarado en contra de los coacusados federales, mientras que reveló que la negociación con las autoridades fue a cambio de la entrega de propiedades. También dio a entender que en esa negociación la aprendió de personas que conoció en prisión. ¿Saben lo que dijo? Dijo, cuando estás en Nueva York, en la prisión federal, y conoces a estas personas de a nivel de Chapo, que es Joaquín Guzmán Loera, presunto líder del cartel de Sinaloa, que está cumpliendo en cárcel de Estados Unidos, que está haciendo 5, 10, 15 años por toneladas y toneladas de drogas, uno aprende de ellos. Así comentó de manera rocosa el convicto narcotraficante. Yo negocié propiedades y entregué bienes, agregó. Di bienes e información de los bienes, pero nunca me senté en un juicio. Nadie puede decir que José Figueroa Agosto se sentó en una corte a testificar en contra de algunos de mis conocidos que trabajaron conmigo. Así dijo Junior Cápsula, al ser abordado sobre si la relación o la reducción de sentencia dio paso a la especulación de que era un doble agente, que filtraba información a las autoridades. Figueroa Agosto señaló y resaltó que esto da ganas de reír, que esto de que es doble agente. El sistema no funciona así. Yo fui bandido, fui delincuente, fui narcotraficante, reiteró Figueroa Agosto. Nunca he sido doble agente, añadió. Yo me fugué de una prisión del Oso Blanco en Río Piedras en el 99. Tú no puedes jugar así. Eso es película. Dijo tras salir de prisión, le tomó un poco de tiempo ajustarse y que está retirado, aunque es comerciante, pero a tiempo parcial. Y la pregunta que nos hacemos, ¿qué vende? ¿Qué compra? ¿Qué vende? ¿Qué compra? Junior Cápsula, como comerciante, ¿está comercializando qué? ¿A qué se está dedicando? ¿Qué está vendiendo? Junior Cápsula. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y no se la hicieron los muchachos de allá de Alofoque. Además explicó que hace 10 meses comenzó a trabajar en un libro por el cual ya ha vendido los derechos a una casa editora que no pudo precisar el nombre. Para esto mencionó que trabaja con el abogado Portes y otros abogados en los Estados Unidos, quienes le limitan las expresiones que puede hacer en los medios actualmente a modo de cumplir con el contrato de la casa editorial. O sea que él no puede hablar porque tiene un contrato con la casa editora. Entonces, si habla, entonces ya el libro pierde constancia, ¿no? Ya el libro pierde interés. No obstante, en la entrevista radial le adelantó que ofrecerá información a funcionarios y oficiales o de funcionarios oficiales de las autoridades de la República Dominicana que presuntamente tuvieron algún vínculo con su organización de narcotráfico. Oiga esto. Sí, claro. Me senté con políticos. Expresidente. Recibieron dinero de mis manos. Dije Figueroa Agosto. Sostuvo que él fue responsable de entrar al narcotráfico, pero que en la República Dominicana le abrieron las puertas los generales y los militares con los que trabajé. Escogían dinero generales, mayores y coroneles. Oiga esto. Y dice que en ese libro van a aparecer los nombres de los coroneles generales y mayores a los que él le dio dinero. Ahí van a aparecer los nombres y la cantidad de dinero que le dio a cada uno sobre una llamada que hizo a una emisora radial en aquella época aludiendo a una posible recompensa por la muerte de Guillermo Guzmán Fermín, director de la Policía Nacional de la República Dominicana y de Rolando Rosado Mateo, entonces director de la Dirección Nacional de Control de Drogas, dijo que realmente en ese momento la posición, en este momento la posición es otra. Yo estaba fugitivo, estaba rebelde. Son decisiones malas que uno toma como persona manifestó. La pregunta que tenemos que hacernos es a qué se está dedicando Junior Capsula, qué vende, qué compra, qué alquila, qué comerciante a tiempo parcial. Eso está por verse. Junior Capsula en la libre comunidad, contento, sabrá Dios si tiene el dinerito por allí en algún banco o escondido en algún lugar y está disfrutando de él muy tranquilamente. No se sabe si acá o allá en la República Dominicana. Así son las cosas. Lo dijo J.R. J.R.